hola qué tal cómo estáis bienvenidos a el cuarto sí el cuarto episodio de la serie de minecraft en modo hardcore y aquí estamos como veis he hecho algunos arreglillos he terminado el suelo he puesto aquí una escalita para subir y esto como ya os iréis os estaréis imaginando es para un huertecito que me voy a poner he estado plantando arbolitos he arreglado un poco esto lo he aplanado he puesto el cristalito porque porque se nos mostró ese para qué pues luego iremos a investigar el arbolito bueno a lo que iba eso he hecho aquí un boquetito porque ahora voy a hacer aquí agua infinita para ir poniendo por aquí aquí puestos cristalito en fin lo he dejado bonito no si lo he dejado guay vamos a ver vamos a hacernos primero bueno me he hecho un casquete y ahora me voy a hacer un cubo un bachit 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 para coger a wisia y espérate tengo que hacerme también un un cómo se llama nunca jamás me acordaré de un wood en juego claro pero que que esto tiene un nombre y no me acuerdo nunca cómo se llama bueno ahora la herramienta está para huerto para huerto vamos a coger agua lo primero he dejado esto bastante más bonito en su arbolito bien lisito para ahí pues haciéndome cositas por aquí no agüita ponemos en primer lugar agüita aquí después en otra esquinita después en otra esquinita se ha quedado feo bueno ¡eh! ¡eh! ¡que fresquese hasta la huise! vamos a ver bueno luego arreglo eso en otra esquinita sí, sí, efectivamente te has puesto a la misma esquina porque eres el subnormal ahí está ahí está y aquí pues como veis tenemos agua infinita weh, 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 weh y lo que hay que hacer es con esto eh... hacer así y aquí plantar la semillita que la voy a coger ahora mismo bueno, mmm... después de esta pequeña interrupción como iba diciendo eh... semillas semillas joder, no vea, ¿no? tengo bastantes semillas sí pues... hay que... vale, ya me ha salido aquí otra hierba hay que hacer eso con todo joder bueno bueno, es que hay que echar agua, claro si no se seca hay que echar agüita en todo esto que quede el agua sin... sin corriente eh... preparar la tierra y plantar la semillita pero primero vamos a dormir a dormir a dormir eh... pues aquí estamos llevamos ya... eh... he estado bastantes noches haciendo cositas y eso voy a apuntarlo ya son... quince... quince noches en modo hardcore hardcore aguantando ahí como un campeón como un campeón ah... pues porque yo lo valgo simplemente y ahora pues... vamos a hacernos el vueltecito como acabo de explicar vamos allá y ahora vamos allá vamos allá vamos allá chau chau y chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y cuando salga el chuigo podremos hacernos pan y comer porque me he quedado sin carne. Y estoy con esta vida de... bueno, estoy... o sea, que tengo hambre, vamos. Y antes me he tenido que terminar el filetito. Y esto se ha quedado vacío de animales. ¿Os acordáis del primer episodio que esto estaba lleno de cerdos? Pues no hay ni uno. Hay muchas ovejicias, pero pocos cerdis. Bueno, os tenía que decir algo yo. Bueno, que... voy a arreglar esto. Que muchas gracias a todos, de verdad. Porque... como sabéis, mi canal no empezó como un canal de gameplay. Sino como un canal musical. Vamos, y de hecho voy a seguir subiendo covers, por supuesto. Porque me encanta. Pero que... Que hice... la idea esta de hacer la serie, pues la verdad es que fue un poco... A ver qué pasa, ¿no? Para probar. Y la verdad es que, oye, a la gente le ha gustado bastante. Y estoy muy contento. La gente me comenta, le da me gusta... En fin, que... Que es una alegría, ¿no? Hacer algo y que... y que a la gente le mole. Bueno, sí, ya sé lo que me vas a decir. ¿Cuándo te vas a meter en la mina? Pues ya. O sea, en este episodio no, que lo voy a terminar ya. Voy a una araña tocando menos cojones. Pero en el episodio 5 ya... Voy a reunir... Todo lo necesario. Incluidos los cojones que hacen falta para... Para meterse a minear un poquito. Y conseguir... Minerales. Pues eso. Que muchas gracias a todos. Los dejo ya aquí. Me hacen un capítulo cortito hoy. Y nada. Un saludo a todos. Espero que veáis el episodio 5. Chao.